Y acá en las mañanas con uno, seguimos con más invitado, Mónica, que es sorprendido. ¿Por qué? Porque nuestro siguiente invitado te llevaba rato sin verlo, y además es que estás súper cambiado. Bueno, acá en el estudio nos está acompañando Narenda Arjanani, doctor colombiano. ¡Que no me rellene! ¡Que no me rellene! ¡Que no me rellene! Pero no te... yo, claro, la última vez que te vi estabas más... Claro, mi Julito, claro. Pero sí que la fibra, ¿no? No, no, pues estoy medio ya mejoradito, estoy rayadito y bien, claro, la chaqueta de pronto no ayuda, pero tienes toda la razón, yo era mucho más cuadradongo, pero pues ahí sí más o menos, exacto, mi Julito. Sí. ¿Y cuántos años son, mi hermano? Llevamos ratos sin vernos. Ya ratos sin vernos en el campo de fútbol y eso, entonces... También, sí, señor. ¿Y usted si eso afecta de alguna manera el registro en pantalla, cuando son muy grandes, muy musculosos, vestidos, pues? Claro, bueno, sí, bueno, no sé si... en la cara de pronto no mucho, pero el cuerpo sí es un poco notorio, obviamente, sí, se le trabajó mucho y tuve unas circunstancias de vida que pues perdí 18 kilos en 12 días. No, así comenzaron mis cuitas, papo. Ven, pero cuéntanos, recuérdanos, ¿qué fue lo que pasó? Les cuento, bueno, a ver, pues más o menos por encimita estos cuentos tan chistosos que ya me han pasado, pero que me pasó, a ver, tuve un golpe, perdió un testículo. Sí. El otro puede ser trillizo, si Dios quiere, maravilloso. Sí. No pude comer como por un mes y solamente sudaba, entonces estaba pesando como 78 bien rayado y quedé en 44, 45 kilos en 15 días. ¿A partir de eso? ¿Pero fue un accidente? No, fue lo del testículo, me lo sacaron pues porque lo perdí, fue el golpe que tuve y cuando me cerraron todo bien y cuando me desperté no podía comer, un arroz, era como si me metiera fuego acá y impresionante. Y eso ya te lo habían advertido, ¿no? No, no, exacto, yo iba por una cosa ambulatoria además y quedé como 10 días en la clínica, me tuvieron que sacar incluso pues porque ya no podía porque estaba por independiente, entonces no... ¿Todo eso fue acá en Colombia o...? Fue aquí en Colombia, mi Julio, entonces, bueno, entonces tuve esa baja de peso tan impresionante que cualquiera queda muy descompensado. ¿Y cómo te recuperaste entonces? Mira, más o menos como era, más o menos así, exacto. Claro. Entonces estaba, nunca se supo que no me dejaba comer, tuve unas cosas como extrañas entre la vida y la muerte, pero aquí estamos y comencé a comer, me estaba medio parando, dos hernias, inglinario umbilical, otra vez el dren, no, me estaba medio parando, doble fractura del manguito, se me desprendió el bíceps. Dios. Sí, fue una época, un perro casi... Todo, hasta un orzuelo y me tuvieron que hacer un chalazo que es toda otra locura. No, pero espérate. Todo. Pero esto es mucho. De ese arranque mi Julito y estoy dejando cosas por fuera. Antes, sí, claro. Claro, es que es muchísimo lo que nos estás contando. Eres un superviviente. Un superviviente, bravo, exacto. Pero a mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso y sin gente alrededor y yo no era como muy, con mi familia muy pegado, entonces... ¿Y qué pasaba con los amigos, con los compañeros de trabajo? No, es el literal, el propio cliché de que todo el mundo te deja y yo era pues de esas personas generosas que de pronto pues... Sí, exacto, no eran amistades muy reales y todo era medio comprado, se puede decir, de alguna manera por la vida, sin uno quererlo ser así. Entonces, tengo mis amigos, unos que otros contados, pero pues me tocó vivir las duras y las maduras solito y recibir todo eso solito y bueno, en fin. Pero Naren, pero todo esto, ¿tú qué crees? ¿Se dio al exceso de ejercicio? ¿Se te fue la mano? ¿El accidente tuvo que ver con eso? No, lo del testículo fue un golpe jugando fútbol, claro, y tú sabes que bueno, nuestra pasión... Tremendo taponazo. No, el arquero saliendo, balón 50 y 50 y se lo gané y el hombre pues me agarró, fue a mí de balón, increíble. Y yo me dejó eso tres meses así porque iba a comenzar una cosa con caracol y antiinflamatorio, antiinflamatorio porque no me quedó pues dos testículos, sino una bola de tenis literalmente más grande incluso. Entonces, bueno, mientras eso me va aguantando y es que para un trabajo y me dejé fue podrir el testículo literalmente. Entonces, cuando me abrieron, pues todo lo que pasó y ya todos los acontecimientos que te cuento, pues que han sido de ese arranque, pues... Pero lo que no te mata te hace más fuerte y mi salud está intacta. Y otra vez yendo al gimnasio y todas esas fracturas y desprendimientos, también vienen después una mano de historias, aparte pues esta es macabra, es tragicomedia, porque además les cuento así una tras otra que es para morirse. Después viene una mano de milagros tan impresionantes por ese lado igual de fuertes que uno dice, wow, hay algo por hacer y estoy muy agradecido con la vida y con Diosito que con salud esté yo aquí contando, por encimita lo que me ha pasado entonces. Pero eso hay que consignarlo en algún lado, Nare. Pues compa, sí, sí, sí. O para cualquier cosa. Los hermanos de la luz dorados, cristianos, todo el mundo. Los hermanos comediantes no te han llamado porque eso también se puede sacar partido. De todo de esta vida no somos nada, exacto. Y yo pues siempre he sido muy consciente de eso, pero pues el que es muy corporal y yo vi mi cadáver, pues porque incluso quedé pesando y yo seguía sudando y sudando sin comer, un cadáver no suda. Entonces vi mi cadáver como de un mes. 42 kilos, un etíope brotaba pus por acá con una vaina que le dicen celulitis en la mano que me iba a explotar, la espalda era un solo grano. Es una bendición. Ya me había hecho metastas. Es un milagro que hoy estés contando la historia. Y me hacían sida, sida con cáncer, repitan el del sida. Y yo, bueno, y en esa posición entonces, bueno, de todo se aprende, exacto. Pero bueno, como dijo Dalai Lama, hermano, hay dos días por los cuales no podemos hacer nada, ayer y mañana. Total, y vivir el presente que estoy muy, muy contento y pues con una responsabilidad muy bella ante Dios y ante la vida que me ha dejado así para vivir una segunda oportunidad. Entonces hay que hacer las cositas bien y ser un buen muchacho. Y que en este presente estás retomando nuevamente tu actividad. Mi vida otra vez, exacto. Te vimos con ese personaje, La Ley del Corazón. Sí, sí, rico, sí. Hubo una persona que, como jefe del entretenimiento... De porno, sí. Sí, 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 sí. Un actor porno, actor estrella y director porno de Colombia, sí. Con Martica, que fue tremendo, Tim. Y fue regresar, pues otra vez, exacto, como a las canchas. ¿Y con la de Restrepo? Con Martica Restrepo. Ve a mi Martica. ¿Era tu esposa? Sí, nos queremos separar por infidelidad fuera del set, porque podíamos estar con otra gente dentro del set. Ay, yo es que ese no lo sabía. Ella es una famosa estrella porno, ¿o qué? Sí, los dos. Sí, exacto. Los dos, y queremos separarnos y todo, y seguir trabajando, pues, pero todo un show, y invitamos allá al abogado a que la vea en vivo, en acción, y bueno, es todo un cuento. Pero, ¿cómo es posible que se quieran separar por celos y pura infidelidad cuando cada uno comparte el set? Pero por fuera del set ya la embarramos, y podíamos, obviamente, dentro del set, pero por fuera del set ya estamos desaforados, entonces decidimos, no, no, es mejor seguir trabajando y todo, pero esto ya no lo resistimos más, y en realidad todo va súper acorde y súper perfecto, hasta que, pues, les voy a dar un dato ahí, de verdad, que pues hay un perro que nos va, ya cuando todo está listo, el perro, pues, el perro es el que nos hace y vuelve otra vez. La historia no ha terminado de ustedes todavía. No, 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 esto se demora por ahí, yo creo que uno sí, esta semana y la otra de pronto, y la otra por la mitad. Es una historia larga. Sí, es una de las historias largas, sí. Es muy divertida, muy atractiva, porque además, estos personajes son colombianos, reyes porno, pero trabajan en Colombia o... Y colombianos, claro, no, actores porno, incluso... Con la empresa en Colombia. Y con la empresa en Colombia, y archimillonarios como los que hay en Colombia, yo comencé a grabar con esa Andrea, e hicimos, pues, varias escenas y, pues, en realidad ella es la original, pero, pues, en la actuación lo que se requería y como el coqueteo y el chistecito y el timing no dio. ¿Cuál Andrea? Andrea, la de... ¿Santa Latina? ¿Santa Latina? Aquí hay una de Switch que con el marido hacen, precisamente, es como la pareja que éramos, pues, yo iba a ser del marido de ella, que ellos son los originales, pues, y tienen su programa y venden a Europa, impresionante, pero así, los supers. Entonces grabé con ella y las cosas, pues, como que no funcionaron mucho ya en el set y, pues, Martica, pues, sí, ahí nos la gozamos mucho, se repitió y fue muy divertido. ¿Y cómo va a ser la repartición de bienes de estas dos personas? Sí, además que son millonarios, sí, claro, y los van a investigar porque dicen, además, estos personajes con toda esa plata y como tal, eso puede haber tejemaneje ahí. Entonces otro de los abogados también los va a investigar por detrás y se da cuenta que no, que tremendo negocio que hicieron estos dos y muy lucrativo, muy forno y muy colombiano, exacto, para el mundo entero, entonces, ¿qué está pasando? ¿Para eso investigaste en internet o te contactaste en el reto con alguna persona? No, en realidad, no, no, en realidad, no, y yo, pues, a ver, en Miami, todo, a mí, alguna vez me hicieron unos approaches para hacer porno y eso, sí, conocí unos personajes... ¿Nas hicieron propuestas para ser actor de porno? Para ser actor porno en Miami, todo, exacto, entonces, conocí personajes que, pues, desde la vida real, pornos y gente queridísima y un cubano que veía a Telemundo, oye, no, se dio un honor y no sé qué, entonces, pues, como que me empapé de ese feeling que sentí ahí con esa gente y compartí de pronto, me dio una rumbita y uno de los, yo jugaba fútbol, entonces, ahí me dio preguntas y baila, incluso una de esas parejas para que se rían, eran pareja y estaban en el set tirando, pero ahí de que la mujer se tirara un negro, porque ahí sí se acababa todo y de ahí de que él con una no sé qué, exacto, y era de la vida real, ahora que lo pienso, ni siquiera había atado cada dos, entonces, pues... Mira, bien curioso, y cómo es la vida de estas personas que están en la industria del forno, del entretenimiento, o sea, por fuera de, por fuera de set, me refiero yo. Muy normal, por eso te digo, de pronto ni se esperaría, mucha información para mi Julito, que es tanto tiempo. Sí, sí, sí. Oye, bien, ¿ustedes trabajaron juntos alguna vez? No, 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 siempre jugamos fútbol y muchos eventos por ahí, pero... ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo es ese reinicio, ese volver a empezar? ¿Arrancaste suavecito por las tablas otra vez? ¿O hacías tus videos? A ver, el año pasado empezó como ya mi reinicio como de la vida sin tener... El receteo. Exacto, el receteo total, porque yo creo que quemé el karma más bravo, físico, todo, todo, en toda clase, y aprendí muchísimo, porque yo era una de las personas que en realidad fui muy afortunada en la vida, ni una tos ni nada, entonces, por eso la vida de mi lado oscuro, que tuve que vivir para aprender tantas cosas, fue llegar a un fondo tan bravo. Pero, pues, ¿qué era la pregunta? ¿Cómo retomaste? Esta retoma es maravillosa, pues, imagínate verme en esta posición después de eso que te cuento, estar otra vez como retomando, a ver, el año pasado estuve muy metido en una película de cine que no se realizó, pero tenía un personaje muy chévere ahí que iba a ser como un MacGyver ahí de trata de blancas y el cuento, entonces iba a ser como muy chévere, pero entonces le invertí mucho a eso, no se dio, hice lo de RCN, estoy haciendo varios castings ahora, hay posibilidades por ahí también para algo de teatro chévere, he estado haciendo unos, hablando de coaching, si de tanto que los he estado escuchando, pues, también me falta el de coaching, pero he echado un, estuve haciendo un diplomado de gerencia de vida maravilloso y todo, y también muy metido en eso de lo que es la vida, pues, ahora que tengo, pues, la posibilidad, pues, porque, pues, todo y lo que es exacto, la mentecita, lo normal. Es que es muy interesante eso que te invitaran de pronto a charlas, a conferencias, a contar tu experiencia de vida. Sí, y hay tantas herramientas que uno puede usar para limpiarse, ¿no?, y para tener, digamos, el subconsciente en lugar de lleno de basura, lleno de cosas bonitas que de todas maneras, pues, rige de alguna manera, y ahí está, entonces, pues, poder cambiar todas esas cosas que en las manos de uno está posible para que sean positivas y que uno sea como un mejor ser humanito todos los días un poquitico, es para mí la meta y el trabajo diario, y, pues, ir recuperando mi trabajo y las cosas que me gustan hacer mientras hacemos todo eso y tengo el tiempo y la salud. Y lo más importante, hermano, rodeado de la familia. Total, además, exacto, pues, de las cosas que no hay mal que por bien no vengan, fueron esa unión ahora con la familia tan impresionante que no existía. Yo era bastante cusumbo solo, no me decía nada, nadie me podía decir nada en realidad. ¿Y los más cercanos ahorita quiénes son? Los más cercanos, no, pues, todos mis hermanos, mi mamá, mi padre murió hace muchos años, la familia, la familia completa, y hay una compenetración y un entendimiento también de la suerte que tenemos de estar juntos todavía y de que no me fui, ¿no? Y con salud y, pues, con toda la actitud, entonces, pues, el amor todo ha crecido. Y que el talento no se perdió, que es lo más importante. No, pues, eso es como montar bicicleta, exacto, hay que seguirle dando, pero... Y hoy en día, pues, me apasiona como mucho más incursionar y hacerlo de verdad, porque si vamos a hablar escuetamente a mí, básicamente, en Telemundo, que él ni me reconoció, era quítese la camisa, haga el casting y ahora sí muestra a ver cómo actúa. Entonces, fui totalmente cogiendo una comodidad de un personaje, además, que se requería lo mismo haciendo el maloso o el mujeriego o el que lea a la mujer por detrás, como básicamente lo... Primero cuerpo y después. Exacto. Y yo siempre fui muy actor y muy de eso, y lo que me soya es eso, como cualquier actor, entonces, pues, retomando, retomando de una manera feliz y, bueno, lo que venga en nombre de Dios, con saludcita y para adelante. Esperamos seguir teniendo más proyectos todavía. Sí, muchísima suerte en este nuevo ciclo. Gracias, papá, gracias. ¿Tienes redes sociales dentro de este nuevo ciclo? Entre este nuevo ciclo estoy empezando, bueno, el Facebook, bueno, ahí están las exactas, con Arenda Arjanani en Facebook. En Raya al Piso de Arjanani. En Raya al Piso de Arjanani. Estoy arrancando Instagram, que yo fui uno de los primeros en cuando todo el mundo, Instagram, Instagram, y pues ya después tengo dos que no son míos, entonces estoy como arreglando eso, estaba primero arreglando mi vida para no sacar la foto del cadáver ambulante. Dios mío. Pues era pues como un poco, claro, macabro, entonces... Eso ya quedó atrás, Naren. Ahora sí. Eso ya quedó atrás. Ya quedó atrás, aleluya, que viva Diosito. La vida y el amor, no pisoteen a nadie. Y vayan por su sueño y, bueno, si hacen las cosas bien, el resultado llegará, como dijo por aquí un muchacho de deportes que lo di esta mañana que lo estaba escuchando. Se portan bien y el resultado llegará. Siempre por el camino del bien. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, mi Julito. Gracias. Gracias.